La ley agraria va a ocupar una buena parte de los acuerdos de punta. En este momento y en cumplimiento de ese compromiso del propio presidente de la Junta de Castilla y León, celebramos estos consejos de dirección hoy en la provincia de Burgos para conseguir este acercamiento hacia los representantes de los ciudadanos a través de sus asociaciones. Algo que creo es muy importante, además en el sector agrícola, toda vez que iniciamos una legislatura en la que hay dos elementos clave que marcan el hecho diferencial respecto a épocas anteriores. En primer lugar, un nuevo periodo de programación europea para la nueva PAC, una nueva PAC que Castilla y León ha conseguido anticipar las ayudas y ha sido la única comunidad autónoma que ha conseguido anticipar estas ayudas para que nuestros agricultores y nuestros ganaderos, pues el primer día que se autorizaba desde la Comisión Europea a percibir estas ayudas, nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo pudieran recibir a partir de la última quincena del mes de octubre. Algo que es muy importante, estamos hablando de prácticamente mil millones de euros anuales, 980 exactamente, que recibirán todos nuestros agricultores y ganaderos. Son 128 millones de euros que recibirán cada año los agricultores y ganaderos de la provincia de Burgos. Por lo tanto, una línea de programación europea importante que contempla unas nuevas estrategias que avanzan en varias de las líneas que, lógicamente, configurarán junto con el segundo elemento clave, que es ese nuevo programa de desarrollo rural, para el que vamos a contar con 1.880 millones de euros durante el periodo de programación y que, para que se hagan una idea, en el periodo anterior, Burgos recibió 200 millones de euros. Por lo tanto, dos ejes estratégicos, el nuevo periodo y las nuevas ayudas de la PAC y el nuevo programa de desarrollo rural, que van a marcar la actividad de la Consejería de Agricultura y Ganadería en los próximos cuatro años. Y, lógicamente, iniciativas que ya empezamos a desarrollar para el ejercicio 2016, que hemos estado también trabajando en el Consejo de Dirección previo, como son el avance hacia el rejuvenecimiento del sector, con ayudas directas a nuestros jóvenes agricultores, con ayudas a la modernización de sus explotaciones, con iniciativas que les permitan implicarse e iniciar actividad agrícola, actividad ganadera, siendo atractiva en nuestro medio rural. Y, por lo tanto, fijar población también en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Y, en segundo lugar, avanzar también en la competitividad y la productividad de nuestro sector agrícola y ganadero. Estamos hablando que el año que viene hay más de 220 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, vinculados a la mejora de la productividad y la competitividad de nuestro sector. Un presupuesto que incrementa hasta casi un 8% el presupuesto destinado al agricultor y al ganadero en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, líneas que tenemos que desarrollar, nuevas líneas vinculadas, por ejemplo, a una iniciativa que quiero anunciar que hoy vamos a iniciar su tramitación, que es el Plan Estratégico de Agricultura Ecológica. Queremos que nuestra agricultura no solo sea competitiva, sino que, además, sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El programa de desarrollo rural actual, que acabo de comentar, cuenta para este periodo de programación con una línea diferencial específica para la agricultura ecológica, para la agricultura sostenible. Por lo tanto, el desarrollo de este Plan Estratégico es muy importante. Va a contemplar tanto el impulso a la producción ecológica, a las nuevas técnicas de producción ecológica, a nuevos espacios en el que fomentar la agricultura ecológica y, fundamentalmente, vinculado a espacios naturales. También va a llevar aparejada una línea vinculada a todo lo que es la nueva industria, la industria de transformación ecológica de estos productos ecológicos también. Por lo tanto, agroindustria, por lo tanto, empleo también en el sector industrial vinculado a la agricultura ecológica. Y, finalmente, nuevos canales de comercialización y de distribución para los productos ecológicos. En este momento, Castilla y León tiene, respecto al total nacional, solamente un 2% de espacio dedicado a agricultura ecológica. Creo que tenemos un potencial importante que hay que desarrollar, un 1% si hablamos de ganadería. Por lo tanto, teniendo en cuenta, además, que cada vez hay una mayor demanda de los consumidores de productos ecológicos, tenemos un gran potencial que desarrollar a través de este nuevo Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, que desde este momento se pondrá a disposición, se iniciará el periodo de consultas, con la idea de que se ha aprobado durante los primeros meses del ejercicio 2016. Una línea muy importante, novedosa, en el sector agrícola y ganadero de nuestra comunidad autónoma, muy vinculado a las nuevas demandas de los consumidores y a la sostenibilidad de nuestro medio rural y, desde luego, de nuestro medio ambiente. Y esto es lo que, en principio, hemos estado trabajando, plantearemos y, sobre todo, como decía al principio, escuchar a la sociedad, recoger sus propuestas de mejora, siempre importantísimo, porque el objetivo fundamental de la Junta de Castilla y León es actuar y trabajar por y para los castellanos y leoneses en aquello que ellos demanden y se pueda necesitar. ¡Gracias!